Bueno, está con nosotros Giovanna Bataglia del Centro de Desarrollo Indígena Loyola para platicar otros temas que también están vinculados al asunto de los derechos humanos donde parece que no avanzamos mucho o avanzamos y retrocedemos. Giovanna, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Con mucho gusto como señor para conocer estos temas que luego en medio de la vorágine de la ciudad pareciera que se nos ocultan pero que están ahí presentes. Sí, que desgraciadamente parece ser un patrón ya sistemático. El caso que vengo a exponer es, bueno, el caso de las mujeres ñañús. La mayoría son originarias del municipio de Amealco, la comunidad de Santiago Mezquititlán. Son mujeres ñañús que llegaron hace 15, 20, 30 años. Que ya viven en León. Son leonesas, sus hijos han crecido aquí y que su método de subsistencia es el comercio informal. Antes vendían en los paraderos. Cuando se instala el sistema integral de transporte, entran dentro de las estaciones, principalmente en las estaciones de transferencia, pero hay otras estaciones. Y bueno, el tema es que aunque se sabe que no hay un permiso, o sea, esa puerta está cerrada, hay un reglamento que prohíbe que ellas ejerzan su actividad comercial dentro del SID. Lo que ha sucedido es que se ha generado una violación sistemática hacia ellas. Ellas insisten en vender. Ellas insisten en vender. No hay manera de negociar esto con autoridades o con concesionarios. Justo es lo que nosotros planteamos. Parece que esa puerta está cerrada porque el tema de la movilidad ciertamente se hace complejo si se ofertan espacios de venta. Aunque ellas mismas dicen, pero está la maquinita de refrescos o está el que vende el periódico. O sea, sí hay actividad comercial, pero el tema del ambulantaje parece que está prohibido. ¿Qué productos venden ellas? Ellas elaboran sus propias papas, semillas, dulces, garapiñados. Nosotros tenemos desde el 2010 que hemos registrado violación a los derechos de estas mujeres porque se ha utilizado la violencia física para sacarlas. Exactamente. Ya se pudo documentar el año pasado. ¿Las detienen? Las detienen, por supuesto. Se pudo documentar que parece ser que de la dirección de movilidad se contrató a este grupo llamado Halcones, que son los que... Vaya nombre. Sí, que parece ser que no pasaron las pruebas de confianza y ahora trabajan para la dirección de movilidad y ellos tienen como su función es regular la movilidad y el reglamento dice que ellos no pueden detenerlas. Lo que hemos documentado es que personal de movilidad toma atribuciones de la dirección de comercio y bueno, el caso más reciente... Y de la de seguridad pública. Y de seguridad pública porque además se utiliza la violencia. Han sido mujeres indígenas, niños estando presentes. Tenemos documentado una niña en el 2015, en diciembre del 2015. Y bueno, el evento más reciente fue el 10 de octubre en la estación Fresnos, donde una mujer mayor de edad, indígena, se le pide que se retire. Ella toma sus cosas y el personal de movilidad la empuja, la tira, le rompe su mercancía. No le emite ningún tipo de folio y bueno, pues sale la mujer violentada, inició un proceso y bueno, pues en eso estamos, creemos que se tienen que buscar soluciones reales porque ciertamente ellas no pueden vender ahí, pero por otro lado no se han generado alternativas que a ellas les puedan permitir alimentar a sus familias. ¿Ustedes qué han explorado? ¿Hay apertura al diálogo en primer lugar del municipio? Sentados en una mesa se podría empezar a ver opciones. Fíjate que sí hay, está el Consejo Indígena. De hecho el jueves pasado fue un tema del Consejo, la posición del municipio es que no pueden vender. Nuestra posición es que tiene que haber una mediación, una negociación y que no solo se trata de decirles no puedes vender aquí, sino que el Estado mexicano, el municipio, la Dirección de Comercio tiene la obligación de generar junto con ellas alternativas. Tienen problemas económicos, tienen promoción de la autonomía. Pero mira, por ejemplo, las han mandado a los tianguis y entonces ellas dicen me mandan a un tianguis a sentarme con una canasta de semillas. Las semillas se venden moviéndonos, no estando fijas. Entonces yo creo que pueden generarse alternativas, les han dado permisos y a la gente no le parecen atractivos, entonces reincide porque las alternativas pues no cumplen las expectativas. Afuera de los paraderos no hay espacios. Digo, no adentro, pero afuera. Pues afuera no les dan permiso tampoco porque son las vialidades, son los camellones. Entonces el reglamento dice que ni dentro de las estaciones ni en los camellones. Entonces es un tema complejo, pero que de parte de las mujeres están dispuestas a sentarse a dialogar, pero se requiere, primero, lo que estamos solicitando es mecanismos de no repetición. O sea, ninguna persona, ninguna mujer, ningún niño o niña puede ser violentado en sus derechos en ningún espacio. O sea, no puede ser empujado, gritado. Hay maneras en que podrían combinarlas a que ya no estoy hablando. Eso es lo principal. De hecho, estamos solicitando, el jueves tenemos respuesta, estamos solicitando una reunión con el alcalde justo para exponerle esta inquietud de que se requieren protocolos de no repetición porque tan solo en su administración tenemos seis quejas acompañando. Algunas han desistido, pero bueno, tenemos seis casos documentados, más otros que seguramente existen, pues nosotros solo hemos documentado población indígena. Mecanismos de no repetición y bueno, pues también alternativas económicas viables y que se requiere también inversión social. O sea, si son grupos marginados, triplemente vulnerados porque son migrantes, porque son indígenas, porque son mujeres, se requieren acciones afirmativas donde se requiere presupuesto para esto. Eso es como un tema. Decía yo antes de empezar el programa que observaba más personas también vendiendo los cruceros y muchos de ellos son evidentemente indígenas. Sí. ¿Cómo está la población en León? Mira, la Intercensal 2015 nos dice que en León hablan una lengua indígena cerca de tres mil personas. Sin embargo, la Organización Internacional de Trabajo a través del Convenio 169 nos dice que no solo es el criterio lingüístico, con que tú te asumas, que es el criterio de autodescripción. Y el dato es bien interesante porque en León 133 mil personas se asumen como población indígena. Yo tengo expectativas de que el... No todos ellos migrantes. No todos ellos migrantes. De origen local. De origen, pues no sé, no está tan documentado que sea origen local, pero sí es un número muy grande. O sea, habla de una reivindicación de una identidad indígena en nuestro municipio y que ahora que el municipio dice que va a ser un diagnóstico, el cual me parece pues muy pertinente. ¿Se lo sufrecieron ya? Se lo van a asignar a una asociación civil y nosotros queremos solicitar y vamos a estar atentos de que este diagnóstico nos pueda reflejar el tamaño de este... No se ha hecho uno antes. Pues hay algunos más diagnósticos participativos, algún taller con los consejeros, pero algo integral, ¿no? Entonces, y lo que tú refieres, nosotros también lo hemos detectado. La mayoría de las niñas y niños, mujeres que vemos en los cruceros son mujeres indígenas. Tratamos ya de acercarnos con ellas. Son de San Miguel Mitontí, que es un municipio de Chiapas. Me dicen que es cercano de San Cristóbal. Bueno, cercano que como a 10, 12 horas. Y bueno, pues están por periodos aquí. Si te fijas, había bajado y otra vez ha regresado. Pero no hay, desde el Consejo Indígena es un tema que no se ha abordado y nosotros... ¿Vienen con productos que también vienen con la persona? No, no, ellos básicamente apelan como al sentido humanitario, te entregan un papelito y nosotros hemos querido acercarnos a ellos. Ha habido como resistencias porque pues saben que también en la medida que se visibiliza pues van a ser criminalizados y van a ser expulsados, como seguramente ha pasado en otras ciudades de nuestro país. ¿La seguridad pública no dialogan ustedes como centro indígena para evitar la criminalización? Sí, pues más con el DIF. Con el DIF hemos trabajado sobre este tipo, bueno, este fenómeno que ahora se da de las mujeres indígenas sotxiles. Entonces, hemos solicitado un diagnóstico y un acompañamiento integral. O sea, no es suficiente, bueno, a nosotros no nos ha sido suficiente ir dialogar con ellas, ofrecerles... Porque hay muchas resistencias que tienen que ver con toda la complejidad de su situación. ¿No se están dando también mafias que los exploten? Pues hay esa tesis, yo la verdad... Yo te la pregunto porque... Sí, porque es lo primero que dicen, no hay alguien, nosotros no lo tenemos... No lo han detectado. No, puede ser que exista y detectamos el año pasado un liderazgo de un pastor que era el que los traía, pero él traía a su propia familia, o sea, no estamos... Bueno, para nosotros no sería solamente un tema de explotación, de trata, aunque sí de explotación... Sí, de organización interna. Tampoco, los mecanismos que utilizan las comunidades para subsistir cuando migran a las ciudades. Es un tema complejo. ¿Y con los jornaleros? ¿Cómo te fuiste? ¿Terminó ya la temporada? Con los jornaleros, pues el fenómeno de los jornaleros se ha hecho bien complejo porque ahorita hay población jornalera en León, por lo menos. En la Sandía, en los Ramírez y en el Maguey nosotros tenemos ubicada población, porque tiene que ver con la rotación de los cultivos. Y si hay demanda de manobra, pues ellos están aquí. Nosotros estuvimos participando en una red estatal, yo creo que ese fue un avance muy importante. Ya no solo son cosechas, también se ve otro tipo de actividad, que sea siembra o... Siembra, limpieza de terrenos, o sea, se está haciendo más complejo porque ya no es dos meses que vienen y se van a ir, sino que se están quedando. A nivel estatal, la CEDESHU instaló una red. Sin embargo, el tema de generar una atención integral con un enfoque de derechos, que es lo que nosotros estamos pugnando, pues no se ha logrado. No existe en Guanajuato un protocolo de atención y seguimos dependiendo de la voluntad de los municipios. En el caso de León hubo muy buena apertura, una mesa interinstitucional, pero en el caso de San Francisco del Rincón hubo una cerrazón completa a trabajar con los jornaleros. Entonces, creemos que no debe de depender de la voluntad política, es una obligación de los municipios atender a la población indígena y, bueno, pues en eso estamos. ¿Recursos de CEDESHU estatales? Por ejemplo, ¿condicionar a los alcaldes y otro tipo de recursos a que ellos participen? Pues creemos que ese sería un tema del protocolo. O sea, cuando un municipio dice este tema, me toca, es mi responsabilidad, planeo y presupuesto, como fue el caso de León. León ya cuenta con un presupuesto, abrió un comedor, pero si es un municipio donde dice no, ellos no son mi población política porque pues ni votan, se van a ir, pues ahí es donde se incurren omisiones violatorias a los derechos humanos. Es que siempre están pensando en los votos. Sí, pues sí se ve desde esa perspectiva. Entonces, nosotros creemos que un instrumento fundamental es el establecimiento de un protocolo, donde quede bien establecido las obligaciones que tienen los municipios y las entidades federales y estatales en la atención a los gobiernos. ¿Y qué pasaría por la aceptación de que tenemos este tipo de población que es diferente en sus características a otras, no? Sí, yo creo que ese tema hemos ido avanzando porque esos discursos de, bueno, pero que los atiendan en su estado receptor, ese discurso se ha ido cambiando porque además es una realidad, bueno, pues somos un estado receptor, así como somos expulsos. En el tema de salud, por lo menos, ha mejorado el caso de los jornaleros, ahora que tenemos hasta dengue. Sí. Y bueno, que son poblaciones migrantes susceptibles de transmitirlo. Fíjate que, pues, depende de la voluntad. Nosotros lo que vimos es que la jurisdicción 7 tuvo un muy buen trabajo, un muy buen trabajo de brigadas, no sé las otras jurisdicciones, pero bueno, otra vez tuvimos el deceso de una niña, María, de tres meses, y creemos que el protocolo puede atender las causas de manera integral, de manera a manera de ubicar a estas niñas y niños en riesgo, que son principalmente las que se mantienen en riesgo y pueden ser atendidas. Entonces, seguimos pendiente del protocolo, queremos seguir participando en la red, pero con mecanismos reales de avance en la atención con un enfoque de derechos. Entonces, ¿la mesa la tienes esta semana con el alcalde? La respuesta. A nivel municipal solicitamos una reunión, hablamos con la regidora Ana María Esquivel, ella muy abierta, esperemos que se pueda generar un espacio. Yo veo como la voluntad de parte de ellos, sin embargo, otro tema importante es la capacitación de los inspectores y la gente de movilidad en temas de derechos humanos. Y estos halcones. Y estos halcones, evidentemente. Que ya por el propio nombre parece que no subvenciona respetar los derechos humanos. Sí, yo ubiqué por una nota que sacaron, como se llamaba el grupo, aunque los compañeros dicen, no, pues son los halcones. Estas prácticas violatorias a derechos tienen que ser erradicadas y tenemos que pugnar por la no repetición de situaciones así. Hablar con los empresarios del sistema, del SIT, que es una corresponsabilidad, pero también podría haber una sensibilización. Sí, pues sí es un tema. Mucho trabajo para ustedes. Ay, 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 sí es un tema, sí es un tema. No, bueno, pensamos que el Estado, nosotros siempre hemos pensado que lo que tenemos que hacer como organizaciones es asegurar que nuestro Estado funcione como tiene que funcionar y bueno, en eso estamos, esperando los canales de comunicación y que las mujeres puedan acceder a mejores condiciones. ¿Sientes que en temas de racismo estemos mejor? No, pues no, eso es estructural, cultural. Bueno, ya viste la última encuesta, el tema de discriminación, aunque dicen que no. Por supuesto que es evidente que en este tema de las mujeres violentadas en el SIT es un tema de discriminación, son mujeres, son indígenas y son las que mayormente han sido violentadas. No es casualidad en un sistema, pues, racista, discriminatorio. Entonces, bueno, pues eso es... Pero la gente sí interactúa con ellos, la gente sí les consume su producto. No, bueno, la gente necesita consumir. O sea, estamos hablando de traslados de hora y media. O sea, acaba de salir el dato del tiempo de traslados. La gente consume, por supuesto. Y la verdad es que ellas dicen, no me ha tocado estar en ningún operativo, pero ellas dicen que siempre han sentido el respaldo de los usuarios, como de déjenlas, no le hacen daño a nadie. Pero bueno, pues ahí ellas saben que hay un reglamento que no se puede modificar, bueno, en términos de darles permiso, pero lo que sí tendría que hacer las autoridades es generar alternativas viables para estas mujeres. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en tu pregunta. Pues gracias, nosotros también, ahí vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias. Y después platicaremos de otros temas. Sí, muchas gracias. Giovanna Bataglia es representante del Centro de Desarrollo Indígena Loyola aquí en León, Guanajuato. Con esta problemática que sí es importante observarla y visibilizarla, porque también a todos nos pasa de pronto desapercibida. Vemos a estas personas en los cruceros y nos preguntamos de dónde vienen, qué pasa, pero no nos ponemos a pensar que ahí hay seres humanos con derechos. Regreso en un momento.